Música Esta iniciativa es muy importante porque es inspiradora. Fue generada por un sentir de la comunidad, una comunidad muy diversa. Música El compartir de los alimentos, la reivindicación de los mismos, el esfuerzo, el valor, la memoria en esa constante conexión con la naturaleza y la tierra. Música Hemos defendido, ¿cierto?, de la existencia de la fauna, del arbolado. Música Dejemos el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Música No es sino asomarse uno a la ventana para haber visto cosas hermosas, como los pájaros haciendo níos en los árboles. Música 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 Música